El general Ricardo Sánchez era el máximo jefe militar en Irak cuando ocurrieron los abusos contra prisioneros en Abu Ghraib. El escándalo acabó con su carrera militar. La administración Bush le hizo renunciar. No le otorgó el rango de militar de cuatro estrellas que le había ofrecido, ni tampoco lo nombró como jefe del Comando Sur. El general ha culpado a la administración de todos los abusos en Irak y demostrar una gran insensibilidad por la vida de los soldados estadounidenses en el campo de batalla. Y bueno, le doy la más calurosa bienvenida al general de tres estrellas, el señor Ricardo Sánchez, que es un gusto tenerlo en el programa, ha viajado desde Washington, desde San Antonio, ¿correcto? Que es donde usted vive para estar con nosotros. Es el autor de este libro, En tiempos de guerra, la historia de un soldado, que sin duda ha tenido un gran éxito. Ya ha puesto, no sé, señor director, usted me lo vuelva a poner para que usted lo pueda captar. Ahí está, en tiempos de guerra, el teniente general, que teniente general significa general de tres estrellas. Tres estrellas, sí. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Jefe de la coalición internacional de tropas en Irak, es decir, el militar de más alto rango en Irak en el momento en que usted estaba. Usted era el jefe de todas las tropas, tanto norteamericanas como británicas, como australianas, toda la coalición. Sí, María Elvira, eran 36 naciones, tenían soldados desplegados en Irak en ese momento, entre 2003 al 2004. Usted ha dicho, general, que su carrera militar se acaba por las fotografías de Abu Ghraib. ¿Por qué usted dice eso? Sí, bueno, el problema que tenía la administración y también el ejército era que si submetían la nominación para elevarme a las cuatro estrellas, el problema era que en el procedimiento del Senado se iban a tener que llevar a cabo unos testigos. Y eso hubiera abierto las investigaciones otra vez, a toque ante lo que había ocurrido en Abu Ghraib y era un problema político muy difícil para la administración. Así es que lo que decidieron es que si no me avanzaban y me retiraban, probablemente no se descubriera todo lo que se ha descubrido hasta este momento. Y lo que todavía a este momento, ahora, sigamos, este mismo día, sigamos con las discusiones de los problemas que ocurrieron a través de los últimos cinco años. No es obligatorio. Usted hubiera sido general de cuatro estrellas, sin duda el hispano de más alto rango en el ejército de los Estados Unidos. Y el problema de Abu Ghraib, que ahora nos va a explicar cómo es que se le va de las manos, le corta la carrera y le pasan la cuenta a la administración Bush. Fíjese, ahora, y da la casualidad que usted está con nosotros en el momento en que hay nuevas fotografías de Abu Ghraib, que las instituciones liberales como el ACLU quieren que se deje, que se publiquen, que se vean en la luz pública, y la administración de Obama está tratando de detenerla. Fíjense, adelante. Centenares de nuevas fotos de tortura en la prisión iraquí de Abu Ghraib estaban listas para ser publicadas a más tardar el 28 de mayo. El anuncio provocó controversia entre quienes deseaban revelar la verdad y quienes temen que la segunda parte del escándalo de Abu Ghraib pudiera incitar al terrorismo. Si publicamos las fotos, Al-Qaeda y otros grupos terroristas van a usarlas para reclutar más gente en la guerra contra nosotros. Los senadores Joe Lieberman y Lindsey Graham pidieron al presidente Obama impedir la publicación de esas fotos. La Casa Blanca se pronunció esta tarde al respecto. El presidente no cree que la demanda de publicarlas pueda prosperar en corte. Su preocupación es cómo podrían afectar esas fotos a la seguridad nacional y considera que publicarlas pondría en peligro a nuestros hombres y mujeres en Irak y en Afganistán. ¿Entonces yo le pregunto a usted? Sí, no hay cuestión. En mi mente no hay cuestión que si publicamos esas fotos, el reclutamiento será mucho más fácil para Al-Qaeda y para los que están atacando a nuestros soldados. En las dos áreas de combate. Pero en algún momento eso se tiene que dar la luz. Se le tiene que dar la luz porque hasta este momento todavía no sabemos toda la verdad de lo que ocurrió en esta situación. No saben usted, usted que estaba al frente de las tropas todavía no sabe. Entonces explíqueme qué es lo que usted sabe. ¿Qué pasa con estas fotografías? Bueno, las fotografías, la mayoría de las fotografías que se enseñaron eran fotografías que ya se han descubierto. Fue lo que ocurrió en el 2013 y el 2004. Las fotografías originales. Sí, estos son los originales. Lo que entiendo yo es que hay otras que se han descubierto desde el 2004 hasta este momento que también indican que hemos abusado a prisioneros y hemos torturado a prisioneros. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, pues el problema es que cuando uno está en guerra eso sigue. De los primeros momentos que empezamos teníamos reportes que había abusos que estaban ocurriendo y eso se estaban investigando y juicios se estaban llevando a cabo. Dígame quién es el responsable de esas fotografías que estamos viendo, una parte de ellas que son fotografías que descandan, que desatan este gran escándalo donde los Estados Unidos como imagen sufre. Y usted resulta ser el hombre que está al frente de las tropas, de la gente que hace esto. En el 2003 y el 2004. Es un problema muy complejo lo que ocurre en Abu Ghraib. Dígame. Porque lo que tenemos son las fuerzas convencionales que son las fuerzas que yo estoy de comandante sobre esas fuerzas. Y también están operando la CIA y también las fuerzas especiales. Y las fuerzas convencionales están operando bajo las directivas gobernadas por la Convención de Ginebra. Las otras dos operan bajo las directivas que había puesto el presidente que eliminó la Convención de Ginebra. Y eso abrió un mundo totalmente descontrolado. Que usted no controlaba. No se controlaba para las tácticas que se iban a usar para interrogar y también para la CIA y para las fuerzas especiales de operación. Entonces los soldados americanos que nosotros estamos viendo ahí en las fotografías de Abu Ghraib haciéndole las torturas a los iraquíes no eran soldados. No, no, no. ¿Eran quiénes? No, fíjese. Lo que tiene que hacer uno es las fotografías donde están desnudos los prisioneros. Esos se llevaron a cabo por la policía militar de las fuerzas convencionales. Pero lo que no se entiende es que ninguno de esos detenidos iban a interrogarse. Y ninguno fue interrogado. Esos eran criminales y la policía militar se estaban, estaban en una, teniendo, el problema que tenían es que esos criminales habían hecho un intento a uno de los soldados, a uno de los sargentos, el sargento Frederick. Le habían hecho un intento. Intento para matarlo. Ok. Para matarlo. Uno de los prisioneros quería a uno de los soldados. Sí, a uno de los soldados. Entonces, ¿qué pasa? Una semana antes. Y así es que ellos dijeron, bueno, vamos a sacarlos en medianoche y vamos a enseñarle quién es el jefe. Dale un escarmiento. Sí. Y fue lo que hicieron. Y bueno, y no fue solamente una noche, fueron varias noches donde los sacaban, los ponían desnudos y les tomaban los retratos que vemos a este momento. ¿Y cuándo usted se entera que eso estaba ocurriendo? No, bueno, eso no se entera, yo no me entero hasta el día 13 o el 14 de junio del 2004. Lo que sí sabía en junio y julio del 2003 es que teníamos un problema tremendo tocante a la interrogación, porque teníamos necesidad para tener inteligencia, saber, para poder saber quién nos estaba atacando. Pero cuando usted me dice que teníamos un problema tremendo en el sentido que no obtenían la inteligencia que necesitaban. No teníamos la inteligencia, no teníamos los interrogadores tampoco, que nos podían sacar esa inteligencia de los detenidos que eran insurgentes o que creíamos nosotros que eran insurgentes. Bien. Entonces. Y pedimos los recursos de Washington, del Pentágono y también de la administración. Y a ese momento, nuestra nación, en mayo del 2003, había hecho una decisión que ya la guerra se había terminado. ¿Cómo que en mayo del 2013 se había terminado? Sí, en mayo. En Mission Accomplished. En Mission Accomplished, cuando el presidente apareció en ese momento, el primero de mayo del 2003, el Pentágono y todas las agencias en Washington decidieron que ya se había acabado la guerra. Que la habíamos ganado. Que ya la habíamos ganado y terminaron todos los recursos. Oh. Y todos los niveles de comando arriba de los que estábamos en Irak, todos siguieron con sus... Fíjense, lo que usted dice en su libro, donde cuenta todos estos relatos que me está diciendo. No solo me sentí traicionado, sino también profundamente herido, porque mis superiores me habían abandonado. El presidente, el secretario de Defensa, Rumsfeld, el jefe del Estado Mayor, hasta mi querido ejército. ¿Por qué usted considera que lo traicionaron, que lo abandonaron? ¿Qué me quiere decir? Porque ellos todos sabían lo que había ocurrido. Todos ellos sabían que no le habían puesto atención a la guerra por... a ese punto, más de dos años. Después de dos años, en la mediación del 2005, fue cuando nuestra nación le empezó a poner atención a la guerra y empezó a dedicar los recursos económicos, políticos, diplomáticos, para poder avanzar nuestros esfuerzos en la guerra. Y ellos también sabían los problemas que habíamos tenido con la Convención de Ginebra. Y sabían que los problemas eran mucho más que lo que se miraba en las fotos que ya se vean. Entonces, usted es el chivo expiatorio. Bueno, si yo no digo que yo soy. Eso, bueno, algunos tendrán que hacer esa determinación en el futuro. Ok, dígame, ¿cómo es posible que usted, siendo mexicano, que tenía una familia que no hablaba inglés, que viene de una casa donde no había ni baño, ni luz, ni había recursos, que hablaba español en la casa porque sus padres no conocían otro idioma, ha llegado a ser el hombre más importante en el ejército norteamericano? Sí. Eso, tiene que ser usted una lumbrera. ¡Gracias! ¡Gracias!